de Manizales Caldas, destacada intérprete de música tropical colombiana, por los años setentas. Ganó Disco de Oro, ¿no, Marinela? Por un éxito, amor estudiantil. Arrollador con eso, se recuerdan obras como Regreso al Colegio, y si te vas, te vas, etc. Marinela, bienvenida. Bueno, realmente, no hay duda, Santo Tomás, no hay que dudarlo. Sinceramente, muchísimas gracias, porque los homenajes, como decimos los artistas, hay que hacerlos en vida, y que Dios bendiga a la universidad. Doctoral de Tamalamique Cesar, ¿sí? Destacado guitarrista e intérprete de música ballenata en guitarra. Ha actuado y grabado junto a grandes artistas de renombre como los hermanos Zuleta, Luis Ocho Verena, Ramón Vargas, Alberto Fernández, etc. Cama de maestros. Maestro Daniel, bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, para agradecerle a las gracias a Manuel Rodríguez. El municipio de La Paz Cesar, fundador del conjunto de los hermanos López y del conjunto los hermanos Zuleta. Se le conoce como el cajero mayor o el rey de la caja en la música ballenata. Por ser un músico progresista, ha acompañado y grabado cualquier cantidad de producciones musicales junto a este gran maestro, Alejito Durán. Calocho Mendoza, Alfredo Gutiérrez. Grabó y tocó con el conjunto Los Gaiteros de San Jacinto junto a los hermanos Lara y Catalina Farrar. Maestro, venimos acá. Tus palabras. Una foto, maestro, maestro, maestro. En primer lugar pido un aplauso muy efusivo para la Universidad Santo Tomás. ¡Glorios! Y así esta reunión es lo que conlleva es honrar más la música colombiana. Natural de Quipó Chocó, destacado percusionista e intérprete de los géneros del jazz, salsa y música colombiana. Integró las agrupaciones de Pacho Galán, Orquesta Cumbia Colombia, Orquesta del Maestro Francisco Cristancho, Nidoramérico y sus caribes. Entonces, actualmente se desempeña como instructor de percusión en su propia academia musical. Maestro Primo, bienvenido, gracias. Y quiero decirle a mis colegas y a los grupos que hoy actuaron para nosotros, una frase, no la vayan a olvidar nunca, que dice así, cuando paras de estudiar, empiezas a morir. ¡Rusni Portacio Fontalbo! Es una toral de Barranquilla la bella, con una trayectoria musical durante más de 50 años, en los cuales ha escrito los libros El Folclor Musical de los Litorales Colombianos y Cultura Musical Llanera. Ha representado a Colombia en países como Estados Unidos, Japón, México, Cuba, China, Canadá y otros. Ha sido exponente e investigador de la música popular de nuestro país. Ha grabado infinidad de discos y bis. Tenor lírico, no sé porque no me dejó ganar, no me dejó de tercero, bueno, no importa. Director del grupo Mixtura, presidente de la asociación de discómanos a Zodiscol. Periodista, docente e investigador musical, actualmente docente del mayor de Cundinamarca. 25 años lleva, ¿no maestro? Sí, cómo no. Quería decirles, de verdad, que la música debe comenzar por la primaria, la secundaria o el mismo bachillerato. Pero si no se pudo en la primaria o el bachillerato, que siga en la universidad. Nosotros con el maestro Arecio Manjarés, quien tocó la quintola o la quinta areciana, tenemos cinco grupos en la universidad, formado por profesores, formado por alumnos, formado por alumnas. De tal manera que todo eso nos va a servir para que nos reemplacen con el tiempo. Entonces, que sean las universidades las encargadas de proyectar nuestra música colombiana. Natural de Bogotá. Ustedes lo recuerdan, un gran trombonista. Arreglista y director de orquestas tropicales. Integró durante 25 años y fundador de la orquesta Los Ocho de Colón, que ahora son como 25. Y la orquesta es la número uno, ¿recuerdas? También. Vivió muchos años en Miami, donde trabajó con grandes músicos y tocando música latinoamericana y norteamericana. Maestro Vicentín Covilla, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias. De verdad que es emocionante, ya lo ha dicho mucha gente aquí, que es emocionante esta reunión. Porque después de muchos años, por lo menos en mi caso, me encuentro con muchos amigos, con muchas caras conocidas que hacía también mucho tiempo. No veía. Y es bonito poder uno reunirse, tener una oportunidad como esta, no solamente por el homenaje, sino poder estrechar la mano de quienes han sido sus amigos. En 1963, grabó con el sello tropical de Barranquilla, quizá una de las obras más reconocidas en el mundo, como es, y que también cantó nuestra negra grande de Colombia, La Pollera Colorá. Últimamente ha grabado el paseo Feria del Oro Negro, dedicado al municipio de Barranquilla, Bermeja, Santander. Mira la cámara, maestro. Quedan ese polvo usted, ¿eh? Algunos te van diciendo, ¿por qué me voy a llevar el sitio perena? ¡Ay! ¡Allolarte el tambor! ¡Allolarte el tambor! ¡Allolarte el tambor! ¡Andolarte el tambor! OK. ¡Bien, fantastico! ¡Eres la heredad su legada! ¡Franque, f Esta cruzada es mi cumbia! Ay, dice, mira, carabullo de caramba, con su apoyera colombiana. Ahí está, el natural de Barronaquilla, tremenda cantante colombiana. Ahora está con los veteranos del Caribe, tuvo muchas giras por Caribe y por Lucho. Claro, con Lucho Hermúdez en el año 66, con Bobby Ruiz, ¿se acuerda? Sí. Y bueno, es una, tiene un largo recorrido, señora del maestro Guillermo Navas, ustedes lo conocen, pero no voy a hablar porque tiene unas palabritas de ella. Ajá, mi gente. ¿Cómo se encuentran? De verdad que es un gran orgullo para mí encontrarme con esta calidad de gente, con esta cama musical de maestros y de maestras. José del Carmen Guerra. Maestro Cheguito Guerra, tuvimos la oportunidad de hacerle hace dos años, tal vez, maestro, un homenaje aquí, con su familia. Aquí, ustedes se perdieron, buena noche, no olvidaba. El natural de Arjona Bolívar. Tremendo saxofonista, reglista, compositor. Bueno, estoy tomando un maestro de maestros, hay que, es más, démosle un fuerte aplauso al señor Navas. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie todos, por favor. Muchas gracias. Como decía, he estado en todas las orquestas aquí en Monta. Y con todos los cantantes. En todas. Con todos los cantantes, todas las artistas. Me agrada mucho ver tantas caras, también, amigas. Y también tengo, como todo, que agradecer a la universidad siempre más. Sobre todo, porque la verdad, es el segundo reconocimiento que me hacen.